Si buenas gente, en este tutorial de ISKET vamos a ver la herramienta de alineamiento y distribución más la parte de alineamiento que es esta herramienta que está aquí y vamos a ver como utilizar la de unir, excluir y dividir y esto que está aquí vamos a, para explicar la de alineamiento vamos a utilizar dos círculos apacita en cero ahora el área de círculo lo voy a duplicar, control de en el teclado y voy a agrandar el tamaño y darle otro color para que sea más fácil verlo ahora la herramienta de alineamiento como tengo aquí, hice relativo a la primera selección vamos a usar de punto de referencia el círculo rojo para alinear el azul vamos a ver, para seleccionar dos objetos vamos a seleccionar primero el rojo presionamos shift y lo dejamos presionado y seleccionamos el azul ahora, vamos a la herramienta este botón lo que va a hacer es que va a alinear al lado izquierdo del punto de referencia el lado derecho del que vamos a alinear como ven ahí este este va a alinear los dos lados izquierdo este lado izquierdo con este lado izquierdo como ven como ven los alineo los dos dejame poner uno bajo el otro para que se note si si se lo exprimen el rojo luego el azul es que alineo los dos lado izquierdo este lo centraliza verticalmente es que lo centralizo ahora estos dos van a ser básicamente lo que hacen estos dos de acá pero a la izquierda a la derecha va a alinear ahora el lado derecho y si le doy acá pues va a mover el lado izquierdo del círculo azul al lado derecho del rojo con estas otras herramientas estos otros motores pues va a ser lo mismo pero pues si le doy aquí va a poner el azul la parte de abajo del azul alineado con la parte de arriba del rojo vamos a centralizarlo verticalmente para que ahí ven este otro pues va a alinear la parte de arriba del azul con la parte de arriba del rojo a la parte de abajo del rojo voy a enviar el círculo azul a la parte de atrás para que ya esta alineado ahí este este va a alinear los círculos horizontalmente este este va a mover el el azul la parte de arriba del azul a la parte de abajo del rojo que diga este va a alinear las dos partes de abajo las dos linias de abajo las alinean este este pues ya saben va a mover la parte de arriba del azul a la parte de abajo del rojo ahora vamos a para ver las otras herramientas pues vamos a poner el círculo rojo sobre el azul vamos a seleccionar no vamos a ponerla acá ahí seleccionamos el rojo luego el azul vamos a la parte de aquí donde dice paz y vamos a darle unión como ven de los dos objetos hizo uno solo control z para dar uno ahora son dos de nuevo si yo quiero ponchar este rojo del azul para que quede el azul con esto aquí separado pues selecciono el rojo selecciono el azul vamos aquí y vamos a darle difference y como el removio la parte roja de el objeto rojo del azul ahora si lo que queremos es que quedarnos con la parte esta parte que sería la que donde se unen los dos objetos intersección y veis nos dejó la parte donde los dos objetos se encuentran ahora si si le damos excluir ah hay que seleccionar los dos hay que excluyó la parte donde los dos objetos se encuentran pues y así entonces con la de división pues divide los dos como como pueden ver eliminó la roja pero lo que hizo fue que donde hizo una división entre donde se encuentran los dos objetos y el segundo que seleccionó que vamos a ver si rápidamente podemos hacer algo como esto utilizando esas herramientas primero creamos un círculo verde vamos a duplicarlo con el control de en el teclado seleccionamos seleccionamos el de arriba vamos a la herramienta de editar los objetos colores gradiente y eso y le vamos a dar un gradiente un gradiente circular vamos a utilizar la herramienta de editar los gradientes seleccionamos el punto del centro y aclaramos el color podemos hacer estos dos allá afuera para ver que el punto del centro se amplie ahí ahora aquí tenemos el círculo con el gradiente vamos a crear la estrella seleccionamos la herramienta de polígono y estrellas seleccionamos la estrella aquí y la hacemos con 5 puntas y le damos un color amarillo y utilizando la herramienta de alineamiento la vamos a acomodar en el centro del círculo pero primero seleccionamos el círculo luego la estrella la alineamos verticalmente y luego horizontalmente ahí ya tenemos la estrella alineada vamos a duplicarla control de el teclado achicamos el tamaño de la segunda que creamos vamos a cambiarle el color para que se diferencie ahora seleccionamos la de atrás la estrella luego la de adelante y volvemos a alinear vertical y horizontalmente ya tenemos la estrella alineada vamos a la el centro darle un hay que darle el gradiente primero gradiente circular y con la herramienta de editar los gradientes vamos a seleccionar seleccionamos cualquiera de estos dos puntos y le damos un color ahora seleccionamos el del centro y le damos el color amarillo que tiene el de atrás o a ese punto del centro que le dimos el color amarillo podemos bajarle la opacidad a cero para que entonces sea transparente y se vea la la estrella de atrás ahora ya tenemos hecha la esfera con la estrella y todo lo vamos a ir nuevamente al círculo y lo vamos a duplicar control D como ven al duplicarlo pues lo pone frente a todo lo demás que está creado pero duplicamos el que tiene el gradiente le damos un color sólido para que sea más fácil trabajarlo lo duplicamos de nuevo le damos otro color al que duplicamos ahí y lo ponemos de esta forma un poco más seleccionamos el de atrás luego el de frente vamos a herramienta de paz y y friends y ahí ven que ponchamos el círculo seleccionamos este lo vamos a poner un color verde más oscuro más oscuro ahí seleccionamos el círculo de la esfera y luego lo que ponchamos y lo vamos a aliviar verticalmente y luego las las dos partes de abajo como ven quedó fuera de como se supone que no está alineado perfectamente pues alineamos a las dos lados izquierdo alineamos lo que diga los dos lados derecho y los dos lados de abajo ahora esa parte que ponchamos le aplicamos al film un gradiente en línea y con la herramienta de editar el gradiente lo que lo que lo que lo que lo que lo vamos a hacer y ya tenemos Casi la esfera completa, vamos a seleccionar nuevamente el círculo que ponchamos y le vamos a dar blur, por lo menos 2, para que se difumine el, no se vea la línea muy fuerte. Ahí, ahora volvemos a duplicar, la esfera completa la ven desde atrás y la vamos a poner blanca. Ahora, hoy le aplicamos un gradiente circular y con la herramienta de editar los gradientes lo hacemos un poco más pequeño y lo movemos, o se ve mejor si lo dejan así. Ahora, le damos un poco de blur también, y le bajamos la opacidad por lo menos como 60 o 70. Ahora, la herramienta de seleccionar, seleccionamos y le damos para que lo envíe detrás dos veces para que quede detrás de la estrella. Y listo, ahí pueden ver, espero que el tutorial les haya sido de unidad, espero que comenten, verdad, y esperen el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.